Y es Suma, es un camino rojo donde están los de estas tierras, los que vinieron de otras lejanas y los que miran al futuro, donde están los ojos claros y los ojos oscuros. Misiones existe, esta es nuestra gente. Venga y será su gente, juntos sentiremos la gloria de ser visiones. Consulte a Emitour o a su agente de viajes.